La próxima semana las chicas que quieran tomarse una foto con el ingeniero Maya Goitia allá atrás del elevador las voy a meter a una cabina durante media hora. Una cabina que pondré aquí. Voy a meter al ingeniero Maya Goitia con un short, nada más con un short. Y voy a permitirle a una de las que vengan la próxima semana la que él decida para que esté con él enjaulado media hora. Y le haga todo lo que quiera hacerle. ¿Sí o no? Pues, ¿es ahora en el esquí de producción? Es Mauricio, sí, dice que sí. Ah, bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Adelante. ¡Ay! ¡Un trapeador! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impacto tiene el ingeniero Maya Goitia! ¡Ni Leiva en sus mejores tiempos! Pásele, pásele a lo barrido. ¡Qué padre! ¡Ea, ea! ¡Ah, caray! ¡Una foto, Kikers! Él no puede venir, ¿verdad? ¡Una semana! Él no puede venir. ¡Ah! 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 ¡Gracias!